Bien, gente, transmisión directa desde Twitch, vamos ahora con Proyecto Bifrost, onírico, tremenda banda que me encantó conocer, a ver qué nos espera con este temita. Proyecto Bifrost, onírico, tremenda banda que me encantó conocer, a ver qué nos espera con este temita. Lo que pasó La penumbra que me cubrió Se esfumó al escuchar tu voz Quiere explotar esa vela, eh Quiere explotar eso Y recuerdo tus palabras Casi como un juramento Sin tener un Cristo Sin entrar a un templo ¿A quién rezar entonces Para volver a verte Y regresar a casa Mi canto es a tu luz A tu luz que es puro fuego Por un mundo nuevo Con un claro cielo Y que aquel pez azul Del que tanto hablamos Nada en un mar Bien transparente Y sin maldad Bien transparente Y sin maldad Tiene cada ejecución Y ola Y sin maldad en un door Y sin maldad en unце De la luz que es enluca Y sin maldad en un único Y sin maldad en un lugar Y sin maldad en un lugar ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Buenas hermanos! ¡Buen vaso también! Y el manejo vocal es impresionante. ¡Ah! ¡Qué buena onda! Muy bueno. ¡Qué buen final clavó ahí! Ya de por sí, el manejo vocal desde la voz grave es impresionante. Hay una técnica impresionante de este cantante, loco. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Y va a terminar, loco. ¡Buen final para terminar esta canción! Muy buen tema este. Muy buen tema, ¿eh? Ya de por sí, lo que veo en esta canción, varios géneros en un solo tema. Sentí un poco más de metal, obviamente, que se siente con la ejecución de guitarra y la voz de él, que tiene un bozarrón increíble. Pero también sentí como ese toque de psicodelia, de ese rock progresivo. Realmente tremenda banda esta Proyecto Bifrost, loco. Tengo muchas ganas de seguir conociendo más de ellos porque realmente tiene un nivel sonoro. Ya la primera canción que me recomendaron, muy, pero muy buena. Y esta me gusta más, creo, ¿eh? Y eso que la anterior me había gustado bastante. De hecho, a la mayoría de los que vimos en el stream también les había encantado. Pero muy buen tema, muy buen tema, loco. Muy buen tema, realmente. Así que nada, amigos. Lo voy dejando hasta acá. Espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse, darle like. Déjenme más canciones de Proyecto Bifrost para seguir conociendo a Fulloco. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau, chau.